Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos haciendo un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Córdoba. Vamos a visitar algunos museos que tenemos, algunos lugares de exposición, para que ustedes, si llegasen a venir algún día a la ciudad de Córdoba, pueden saber dónde y cómo llegar a estos lugares. Estamos ahorita en este momento en el parque 21 de mayo, estamos acompañados de este buen amigo, que tiene también su historia, un día la vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a recorrer los museos de la ciudad de Córdoba. Acompáñense. ¡Gracias por ver el video! Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en este hermoso lugar que es el Portal de la Gloria. Tengo aquí en la mano uno de los típicos que entregan el Ayuntamiento de Córdoba en su área de turismo, en donde dice que este portal se ha utilizado como Casa de la Cultura de hace muchos años. Tiene dos salas en las cuales da exhibiciones no permanentes, pero sí muy constantes para toda la gente que vive en Córdoba y que viene a visitarnos. Es un edificio muy bonito, ustedes lo pueden ver. Su arquitectura es excelente, es de los edificios que se encuentran en el centro histórico a un costadito de lo que es el parque principal de la ciudad, donde está la iglesia principal y al frente del Ayuntamiento de la ciudad. Tiene muchas cosas bonitas que ver, no solamente las exposiciones que ponen constantemente, sino la herrería, el techo, todas esas pequeñas cositas que nos gusta disfrutar de los edificios coloniales. Vamos a hacer un recorrido más a fondo y vamos a ir platicando de qué es este edificio, el Portal de la Gloria. ¡Acompáñenos! El Portal de la Gloria data del siglo XIX. Se conoce con este nombre a la hermosa casona ubicada a un costado de la iglesia, frente a la plaza principal. En este lugar se hospedaron personajes de la historia como Benito Juárez, Agustín de Iturbide, así como Maximiliano y Carlota. Fue también la casa donde habitó el poeta cordobés Jorge Cuesta. Posteriormente fue propiedad del señor Luis Sainz López Negrete, quien la donó para beneficio de la ciudad y actualmente alberga la Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal y el Museo de la Ciudad. Bueno, esto es un poco de lo que les podemos mostrar de esta hermosa casa. Es la Casa de la Cultura dentro de lo que es este casona que es llamado el Portal de la Gloria. Bien, abajo está la Biblioteca Municipal, a un lado está lo que es el Museo de la Ciudad, pero lo importante es la cultura que se puede meter en estos salones que ya les mostramos. Son pequeños, sí, no son adecuados posiblemente. El clima de la Ciudad de Córdoba es muy difícil para poder conservar una obra, pero intentan, intentan traer un poco de cultura a la ciudad. Yo los invito a que lo visiten porque mientras más visitas tenga, mayor difusión va a tener el lugar y mayores recursos les van a llegar. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta ocasión, aquí desde el Portal de la Gloria, la Casa de la Cultura. Nos vemos en la siguiente.